Tienes que escuchar este mensaje desde el principio para que se cumpla el refrán. Escúchalo, está bonito. Aprendí que el que no te busca no te extraña, y quien no te extraña no te quiere. Que la vida decide quién entra en tu vida, pero sólo tú decides quién se queda. Que la verdad duele una sola vez, y que la mentira duele siempre. Por eso, valora a quien te valora, y no trates como prioridad aquel que solamente te trata como una opción. Quien te lastima, te hace fuerte. Quien te critica, te hace importante. Quien te envidia, te hace valioso. Y a veces, es divertido saber que aquellos que te decían lo peor, tienen que soportar que te ocurra lo mejor. Por eso, nunca envidies, no critiques, no juzgues. Ama, te dejas de a las personas, cambia lo bueno de ellas. Recuerda, quien te quiera, te querrá como eres. Nada más, sin importar tu condición social, tu género, tus gustos, o tus preferencias. Espero te haya gustado este mensaje. Te deseo lo mejor. Dios te bendiga, y te mande muchas bendiciones. Recuerda pensar siempre positivo y tener mucha fe. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias!